A continuación vamos a reaccionar a errores del fútbol que no pueden ser explicados Fallos de goles a puerta vacía, cojeadas de porteros que hasta tu padre lo haría bien Y muchos fallos inexplicables que por supuesto suceden Aun siendo el mejor jugador profesional de la máxima categoría Suscríbete al canal si te gusta el fútbol para no perderte estos vídeos tan bonitos Empezamos con la primera jugada de Kylian Mbappé Le ha dado al correr, le ha dado al correr en la vida real Tenía que tirar y ha soltado el R2 Nosotros regateando en FUT Champions Fútbol femenino Si digo no copino me llevan preso Seguimos en la siguiente jugada, aquí todo van a ser fallos Masculino, femenino, da igual la categoría en la que estemos Porque todo van a ser gan... Y se me para el vídeo Ahora lo tenemos, claro que sí Ahí estamos, increíble jugada Madre mía El portero se la come con patatas Le gusta la ensaladilla rusa Y ahí está Más que el portero, el defensa, ¿no? Es que es un error de coordinación bastante gordo Tiene culpa el defensa, tiene culpa el portero Los dos al fin y al cabo Y menudo gol regalado Messi viene al PSG Fuera del área, dispara Ojo, cuidado, palo Va en Mbappé, no creo, ¿no? Ay, Dios mío, Kylian Ay, Dios mío, Kylian Dios te salve Dios te salve de que te fichara el Madrid Madre de mi vida de la que se libra el Madrid, tío Llegamos ya dos fallos de Mbappé sin portero Donnarumma no se lo puede creer No se lo cree Bueno, bueno, esto ya se me está... Claro, evidentemente Evidentemente Se puede hacer toques el portón al Fiorentina O sea, por toda la cara Era muy bonito, ¿eh? Le había quedado muy bonito Pero Al fin y al cabo Gol regalado La verdad Qué pena, tío ¿Pero de qué te quejas? Si la has cagao Esta la conocemos Bueno, eh... Madre mía, Gulachi, ¿eh? Que tiene buena vida en FIFA Tiene buena vida en FIFA este tío Y te acaba de hacer esto en un partido Increíble cantada Espectacular Seguimos con las cantadas de porteros Hoy Hoy Dios mío, el con... Hoy, hoy Hoy, 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 hoy Dios mío, señorita Dios mío, Manuel Neuer, ¿eh? Que no hablamos del portero de tercera división de Senegal Hablamos de un portero de categoría Portero titular del Bayern Y de la selección alemana, ¿eh? Ojo, cuidado Que no son tonterías El chisterito con la MLS Los Ángeles de Galaxy Venga, ya... Chicharito Hernández Una pena, ¿eh? Tampoco creo que sea un error garrafal El portero se lo ha pillado A ver Es una panenca muy mala Pero, pero... Podría haberlo intentado No me parece tan grave No es un penalti Lo puede fallar, claramente Oh, my God ¡Ay, Dios mío! Mojave Sara Mojave Sara sin portero también, ¿eh? Hasta los mejores fallan Hasta los mejores del mundo También fallan sin portero Hemos visto a Papé A Gulacci A Salah ¿Para dónde el portero? Esa es la canta... Ey, ey, ey Cuidado, quita, 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 quita ¿Vale? ¿Y la contra? ¡Ay, no! ¿Qué pasa? No entiendo nada No creo, ¿no? ¡No! ¡No! Había hecho lo más difícil Y le meten lo más fácil, tío Lamentable, o sea Esto es lamentable Si digo lo que pienso aquí También me llevan preso Lamentable 100% Oh, my God ¡Ay, Dios mío! Vamos a ello ¡Ay! ¡Ay! Esto duele, ¿eh? Esto duele Una gran cagada, la verdad Por todo el Barça, además De hecho, este gol creo que pasó este año Barça-City en un partido avistoso en el Camp Nou Efectivamente Con Iñaki Peña La verdad, no es una cantada Antigua del año 2010 Sino que es Más bien de hace pocos meses Es una gran cagada Pero como portero en ese momento Dices, la paro en un tiempo Y ahí fallas ¡Ay! Saque de centro del campo Sí, hombre Que le va a tirar No creo, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Roja directa Roja directa En el segundo número 5 Increíble expulsión 5 segundos de partido Madre mía Ha durado más que yo en la cama incluso 5 segundos de máxima potencia ¡Ay, ay, ay! Balón Balón, claro No, 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 no Espérate, espérate ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué la he cogido con la mano? ¡Ay, ay! Se van a pegar y todo, ¿eh? Ha sacado rápido ¿Qué es esto? Madre mía No he entendido nada Jugada muy de pillo, ¿eh? Jugada muy de pillo Más que grave error Es más jugada de pillo Falta desde la banda Ahí va que la centra Perfecto Que la ha metido el de pesa con la espalda Espérate ¡Bueno! La espaldiña Increíble espaldiña Lo hace a posta y no le sale Lo hace a posta y no le sale Efectivamente ¡Ay, Dios mío, el portero! Parece el Villarreal Pero no, ¿verdad? No es el Villarreal, yo creo No lo es, chicos Es la liga francesa Siguiente Sí, claro Vaya golazo, tú Vaya golazo Vaya golazo, tú Increíble Puede pasar, ¿eh? Es un error gravísimo Pero es que puede pasar Lo entiendo, tío Ahí estamos sin querer Le pase uno contra uno Vamos a ver qué sucede aquí Que se va afuera, tú Bueno, ha fallado Señor, ha fallado La ha fallado Ya está Estaba solo Podría haberla metido Pero ha fallado Puede pasar Le ha cerrado bastante La portería El portero No No, 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 no ¡No! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco El portero ¿Qué es esto? Alexander Arnold Centro del segundo palo Bueno Increíble Bueno Bueno El Dortmund Claro que sí Mucoco Madre mía Sporting de Lisboa Aparece esto, ¿eh? Ahí va Saca No, 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 no ¡No! ¡No! Esto ya es una locura, tío Esto ya es una locura Este tipo de vídeos Ya es que vuelven loco Si un día juegas a fútbol Y tienes un mal día Mira este vídeo Pásaselo a tu colega A tu hermana A tu padre Porque de verdad Que teniendo un mal día Jueando a fútbol Viendo este vídeo Es que te pasan todos los males Si tú la cagas Siendo amateur Siendo Benjamín Prebenjamín Juvenil Imagínate un profesional Haciendo esto Que también pasa Aun siendo un tío Que cobra por ello Millones Y siendo de los mejores del mundo Como es Mbappé y Salah Efectivamente Increíble Increíble Pasa más de lo que creemos Pasa demasiado además El Bayern de Múnich Müller Cuidado aquí Ay, ay, ay ¿Qué hace el portero? ¿Qué? ¿Cómo? Es falta, no es falta Que no es falta Que no era falta Que bueno Que locura Que no era falta Que no era falta Ni saque de banda, tío No entiendo nada, tío No entiendo nada Esto es una locura Y de hecho Vaya golazo Que mete el delantero Palo, gol Increíble precisión Y ahí está Pues el equipo Celebrándolo Como es debido Claro que sí Seguimos con los fallos Madre mía Brasil Madre mía Soy portero Aunque es verdad Que el defensa La saca un poquito Neymar El defensa La saca un poquito También ¡Claro! ¡Claro! Bueno Dios mío, tío Wow Chaval Qué duro es el portero El problema es que un delantero falla Y es grave Pero más grave es fallarla como portero Porque te mete en gol Como delantero simplemente no lo metes Entonces cuando fallas como portero Parece incluso más grave Cuando realmente es un error Como puede hacer Otro tipo de posición Valencia Getafe parece ser esto La liga David Soria de portero Que por cierto está haciendo una temporada increíble Y en el fantasy da muchos puntos este año Pero bueno En este momento la cagó Y gol Y gol Una pena por David Soria Mal control Siguiente ¿Valo? ¡Ay! 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 Qué pena La verdad El defensa la para muy bien Es un fallo Pero bueno El defensa la para Más que fallo es El defensa está ahí muy avispado Madre mía Increíble Increíble Saca ¡Ay! Dios mío De mi vida Con el Arsenal Claro que si no Se lo puede creer tampoco Todo el mundo falla En este vídeo Avispado Delantero avispado El portero Que se le ha ido la cabeza El portero Se ha dormido Se ha dormido Ya está No hay más Se duerme Y se la come Punto final Pide perdón Sí pide perdón Porque la has liado Uno contra uno Timo Werner Lo que me gusta de este vídeo Es que nos ponen fallos De jugadores de alto nivel mundial Timo Werner Salah Aprecian Müller también Y aquí Es un fallo No muy grande Pero obviamente se la come Ay Dios mío Ay Dios mío El choque con el defensa Mala coordinación aquí Muy mala coordinación Y el delantero que lo aprovecha Para meter este gol Una pena Mala coordinación Ojo De Gea De Gea De Gea tenía que aparecer De Gea tenía que aparecer A veces lo hace De Gea Es muy buen portero Pero tras tantas pues Se la come bastante Y es una pena ese gol De hecho esto pasó En un partido del Manchester De creo Este año Este año creo que ha pasado Si no el pasado Es muy reciente Que fueron 3 o 4 goles Que le metieron al Manchester En una parte Lo recuerdo bastante bien Y fueron fallos de ese estilo Que no tenían sentido Me gusta porque ha sido un vídeo Con jugadas muy actuales De este año reciente Y del año pasado Y con errores que pasan Habitualmente en el mundo del fútbol Que te pueden pasar a ti Siendo juvenil Y no te rayes Porque si has tenido un mal día Jueando a fútbol Ves que también sucede En las mayores ligas del mundo Con los mejores jugadores del planeta Si te has quedado con ganas De ver más surbo Te dejo a continuación Dos vídeos nuevos Que de seguro te van a encantar Clicando ya mismo En cada uno de ellos Vas a verlos directamente Así que dale clica Y no te los pierdas Porque esto va a terminar En 3 2 1